En la habitación para los papás del novio, adelante por favor En la habitación para los papás del novio, adelante por favor En la habitación para los papás del novio En la habitación para los papás del novio, adelante por favor En la habitación para los papás del novio En la habitación para los papás del novio, adelante por favor En la habitación para los papás del novio, adelante por favor A ver que no te aguanta pues Yo sé que aguanta Hay que ir alargando el paso Vuelta, vuelta, vuelta Ahí les va más rápido chicas Si es que córrele, cálenle Fuerte el aplauso, que se escuche el aplauso Ok, ya las manos Cierro, estos son todos los hombres Vámonos pues A huevo Yo por eso Lucía Todo lo pinto ya está aquí Todo lo pinto ya está aquí Con los cuernos bien parados Con los cuernos bien parados Con la cola levantada Con la cola levantada Yo tengo que torear Yo lo tengo que torear Todo lo pinto ya está aquí Todo lo pinto ya está aquí Con los cuernos bien parados Con los cuernos bien parados Con la cola levantada Con la cola levantada Yo tengo que torear Yo lo tengo que torear A un lado, a un lado Que el color te va a cornear A un lado, a un lado Que el color te va a cornear Es un lado, a un lado, a un lado, a un lado O lo mejor A un lado, a un lado, a un lado, a un lado Que el color te va a cornear Por eso le va a cornear Y yo tengo que restoration ¡Oh, por eso le voy a cornear! O lo puedo Kingston ti Yo me tiro a cornear Por eso le voy a cornear Y yo me tiro a cornear Y yo me tiro a cornear Cuando mis cuernos bien parados Yo tiempo voy a cornear Y yo me tiro a cornear Si yo hago Rain ¿Qué pasó? ¿No fue válido? Cuando cae al piso no es válido Dice que cuando cae al piso ya no chupa el diablo No es cierto ¿Qué entonces en la cuenta de tres decimos? ¡Sí! A la una, a las dos y a las tres ¿Sí o no? Ah, no fue No fue Ah, va a haber otro, son dos Ahora le empiezo, ok, chicas De nuevo, chicas, ok Rápidamente, mujeres, espaldas de la recasada Entonces, a la cuenta de tres Decimos ¡Sí! Vámonos, amigo Jaime A la una A las dos Y a las tres Sí, bueno, güey Ok Ok, ahora sí, síguenos Lo más preciado que existe Sobre la paz de la tierra Lo más hermoso que creó Dios Que son los hombres ¿Dónde están los hombres? ¿Sí o no? ¿No? Sí ¿Qué harían las mujeres y los hombres? Ok, listos, muchachos A la cuenta de tres decimos A la una A las dos Y a las tres A childa, hombre Tranquilos Y de nuevo decimos A la una A las dos Y a las tres A la childa A la childa Y la de A paz A la childa A la childa A la childa Zapateo, zapateo, zapateo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!